Una de las cuestiones que normalmente ciertos egos buscamos es ¿Cómo carajos me hago millonario? ¡Quiero ser rico! Hoy te voy a dar, en virtud a varios libros que he leído, tres estrategias de distintos tipos de personas que les llevaron a este cometido. Hoy retomamos con Fememe Herencias. Siempre me gusta empezar mis conferencias, o en este caso las Confememe Herencias, que es como la misma huevada, pero en donde meto memes para que sea más entretenido. Recomendando libros. En temas de finanzas personales, de dinero, para mí el primer libro, el mejor de todos, el que te recomiendo ir como vía rápida a que lo leas directamente, se llama Dinero domina el juego de Tony Robbins. Es un tuco ahí del libro, pero es como que la Biblia, el que te abre toda la cabeza a cómo se maneja esto, de dónde viene, cómo se multiplica, las estrategias de los hombres más famosos del mundo. Te recomiendo también el primer libro, el que más me llegó, y que un día yo buscando en YouTube cómo ser millonario, no sé si tú habrás llegado a esto por el algoritmo o por esa búsqueda, fue el de los secretos de la mente millonaria. No tiene tantas herramientas como el de Dinero domina el juego, que te dice invierte en fondos indexados, de Vanguard, de Dollar Cost Average, que es una herramienta puntual, sino que esto es más de mentalidad y que me ayudó mucho a ver por qué había cosas en las que si a mí me decías, ¿qué prefieres? ¿Salud o dinero? Normalmente decías salud, ¿qué cojudo va a querer solo dinero sin salud? Pero el libro me dio la gran lección de, ¿y por qué carajos no eliges las dos cosas? A partir de eso, siempre cuando me preguntan, elijo las dos cosas, y si me dicen, no, pero y si te mueres, no, no me voy a morir, voy a elegir las dos cosas. Otro libro que les sugiero en esa misma onda, es Piense y hágase rico, muy bueno para entender temas de mentalidad, de por qué a la larga terminamos ahuyentando eso, puedes complementarlo con el Deja de ser tú de Joy Dispensa, que si bien habla en temas más amplios de salud, de relaciones, de cosas mucho más amplias que solo el dinero, te va a dar una perspectiva ya desde la física cuántica, que a veces el Piense y hágase rico, y los secretos de la mente millonaria son medio esotéricos, pero el Deja de ser tú te da el análisis con física cuántica, porque los pensamientos, emociones y palabras tienen tanto poder en la vida, y es uno que me sirvió bastante. Warren Buffett siempre recomienda El inversor inteligente de Benjamin Graham, personalmente no me gustó, lo leí, no es mi favorito, pero lo dice Warren Buffett que es más arrecho que yo, dale una oportunidad, eso como los principales libros. Ahora, te voy a dar hoy tres estrategias que he ido sacando de estos libros, que me han parecido sorprendentes, algunas las he aplicado de una manera, otras las he aplicado totalmente, y te voy a hacer al final una invitación. Si es que tú quieres seguir metido en estos temas de las finanzas personales. La primera historia la saco del libro Domina el juego de Tony Robbins, en donde hablan mucho del interés compuesto. Warren Buffett dice que la novena maravilla del mundo es el interés compuesto. ¿Cómo explicamos el interés compuesto? Básicamente es que pones 100 dólares y te van a dar un interés, digamos si te dan un 10% de interés al año, al final del año te van a dar 10 dólares, 110. El éxito del interés compuesto es que el primer mes te van a dar 80 centavos y que ya no van a darte al final del año los intereses solo sobre los 100, sino sobre lo que se va acumulando mes a mes. Entonces ya para el segundo mes te calculan los intereses sobre los 100 dólares, 80 centavos. Dices, puta, ¿qué me hago yo con 8 centavos más? El éxito del interés compuesto funciona como una bola de nieve. Y en este libro Tony Robbins cuenta, es una historia ficticia, pero que te da muchas luces de cómo funciona esto, de dos hermanos. El uno que empieza a invertir 300 dólares mensuales a los 19 años y lo hace hasta los 27 años y llega a acumular un monto total de 28 mil 800 dólares. A los 27 deja de fondear los 300 dólares a su cuenta y empieza únicamente a decir, hay que de esa platita y vamos con el interés compuesto. El otro hermano empieza a los 27 años y lo hace hasta los 65 años, igual ahorrando 300 dólares mensuales. Aquí normalmente dices, al final del año, ¿quién tiene más plata? Probablemente la primera respuesta que se dé es la de, oye, el hermano que hizo desde los 27 a los 65. ¡Ay, mi pendejo! O sea, estuvo casi 40 años ahorrando 300 mensuales. El otro estuvo a los 19 a los 27. O sea, no estuvo ni 10 años. Sin embargo, aquí es donde Tony Robbins te da la lección. El primer hermano llegó de los 19 a los 27 años a acumular solo en ahorros de 300 dólares mensuales 28 mil 800 dólares. Mientras que el segundo hermano, que ahorró desde los 27 a los 65 años, llegó a ahorrar 140 mil 400 dólares. Ahora, el primer hermano que paró a los 27 metió esta plata en interés compuesto. Ya dejó de meter los 300 dólares mensuales y al final de la historia, cuando cumplió 65 años, este hermano llegó a tener 1.5 millones de dólares gracias al interés compuesto. Aquí es en donde entiendes que al inicio de disputa 80 centavos, es ahuevada, pero cuando esta bolita va creciendo, al final termina siendo un monstruo. ¿Cómo puedes aplicar los temas de interés compuesto en Latinoamérica? Mi sugerencia es siempre revisen tu banco. Yo tengo mi plata en el Banco del Pichincha. En el Banco del Pichincha sacaron, y podrías ver que había en vallas el tema de ahorro flexible, en donde tú puedes decir, debítenme 100 dólares de mi cuenta todos los meses, y esos 100 dólares de tu cuenta se iban generando intereses, pero ya sobre todo iba funcionando con interés compuesto. Si no estoy mal, te podrían ofrecer, y en general el sistema bancario te está ofreciendo un 6% de intereses, con interés compuesto bajo esta figura, pero siempre hay alternativas que puedes tú analizar ya en tu banco o en otras instituciones. Ahora sí viene lo chido. La segunda gran historia viene del libro del millonario de la Puerta de Alado. Este fue escrito por Thomas Stanley y William Danko. Me gustó mucho este libro porque te da una perspectiva distinta de lo que normalmente es el millonario de Lamborghini, vacaciones en Galápagos, bueno, que puede ser Ibiza también, pero los verdaderos millonarios como Shaquille, Leonardo DiCaprio van a Galápagos, y te das una perspectiva distinta, no del millonario que se hace estrella de fútbol o que se hace empresario y hace mucha plata por ingresos, sino del millonario con la estrategia defensiva, de que deja de gastar tanto y que invierte esa diferencia con un plan estratégico. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Y llega a tener mucha comodidad en su vejez. En este libro se cuenta la historia de Fred, él es un millonario que vive en una casa modesta. Es una casa que compró en el año 1962 por 90 mil dólares, no es una mega mansión de 8 millones de dólares como la que tiene Jeff Bezos o Mark Zuckerberg, sino, oye, es una casa chill. El millonario de la puerta al lado es ese man que dice, oye, ni cagando es millonario, hijo de puta, no me jodas. Ahora, la primera lección que debemos entender es qué es ser millonario. Para mí, el camino directo es hacer tú un listado de cuánto, un presupuesto de cuánto te cuesta vivir bien al mes. Y puede que sea 800 dólares, 1,500 dólares, 2,000 dólares, 3,000 dólares, 5,000, 10,000 dólares. Pero tú digas, a ver, yo necesito para vivir bien 3,000 dólares mensuales. El millonario es aquel que ha hecho sus inversiones y que logra obtener esos 3,000 dólares de sus ingresos pasivos sin trabajar. Como si esas cosas pasaran. Entonces, dice, 3,000 dólares al mes son 36,000 dólares al año. Y las acciones que yo tengo de esta compañía, pum, me da tanto al año, ya me da 10,000. Lo que tengo acá en pólizas me da tanto. Lo del interés compuesto, ta, ta, ta. Y de todo eso tengo los 36,000 dólares. Con esos 36,000 dólares no tengo que trabajar y mis ingresos pasivos cubren mi nivel de vida. Ese es el concepto del millonario que pone aquí. Aquí el tema interesante es que Fred es un millonario que tiene un patrimonio neto de más de 2 millones de dólares. Y su estilo económico y su estilo de inversión se basa básicamente en la frugalidad. ¿Qué significa la frugalidad? Vivir por debajo de tus posibilidades. ¿El para qué cosa de quién? Normalmente nosotros si ganamos 10,000 dólares hijo de puta gastamos 10,500. Fred, la historia que te cuenta es que si Germán ganaba 3,000 dólares mensuales vivía como alguien de 2,000. Y la diferencia de esos 1,000 es lo que ahorras y luego inviertes. Fred era un inversor pasivo. Alguien medio más ahuevado. Y sus retornos a la inversión podían ser 6%, 8% al año. No es que decían no, yo quiero 100%, meto en Bitcoin. No, el man iba a la seguro. O sea, el man Bitcoin decía ni cagando. Es ahuevado, es volátil, no entiendo. Pero en cambio voy 1,000 dólares mensuales dentro de estos 1,000 dólares mensuales que ahorro. Llego y voy comprando inmuebles. Voy metiendo en acciones. Y lo hace constantemente. Al final, cuando Fred se retiró de viejito tenía su vida tranquila, comprada y demás. Una de las cuestiones importantes aquí es que hay ciertos egos como por ejemplo el de Fred, probablemente, que son el de inversionistas tranquilos. No buscan grandes retornos de la inversión. Su perfil de inversionistas es más bien el del inversionista pasivo, medio ahuevado incluso. Y aquí hay otra reflexión que es cuando llegué a entender Warren Buffett, que al igual que Fred, vive en la misma casa de hace 34 años, que dice, chucha, pero tú estás teniendo tanta plata a comprarse una mejor casa. Hay ciertos egos a los cuales no les importan las marcas, los Lamborghinis o las casas de lujo. Aquí el tema siempre es ir descubriendo tú mismo cómo funciona tu ego y conscientemente ir tomando mejor esas decisiones. Pero incluso casos como el de Fred o Warren Buffett es normalmente gente que por su ego son más ahorrativos. Hay otros que por su ego son más derrochadores. Y la gran lección en torno a esto es vivir por debajo de tus posibilidades. ¿Cuál es la herramienta aquí? La mouse que herramienta misteriosa. Aquí estamos lanzando y puedes encontrar en la descripción y en el primer comentario como una preventa exclusiva para la gente de marcas que impactan nuestro curso Estrella en Torno a Dinero. Un curso en donde si ves aquí los comentarios de la gente de qué tal le ha ido, qué le ha parecido. Es bellísimo. Que es lo más importante que ellos han aprendido de esto en donde en tan solo dos clases en vivo a la semana durante tres semanas, es decir, en seis clases total de 50 minutos Oye, oye, despacio cerebrito Voy a enseñarte todo este proceso del dinero pero desde el autoconocimiento. Que entiendas por qué gastas en huevadas o por qué inviertes mejor en huevadas y que a partir de que entiendas tu perfil de inversionista tu ego, darte todas las herramientas para llegar a tu libertad financiera y que puedas generar una estrategia que la haremos juntos para que no puedas tener problemas ya en la vejez de decir, rico de puta, no hay plata y ahora, ¿qué hago? Porque disclaimer, el IES y la seguridad social probablemente no estén funcionando muy bien cuando yo tenga 65 años. La tercera historia dentro de este proceso viene del libro de la psicología del dinero de Morgan Housel y habla sobre las emociones. Aquí cuenta la historia de Ronald Reed Ronald Reed era un muy sencillo conserje que como conserje no tenía un gran sueldo no es que ganaba 10 mil dólares mensuales y que se hizo millonario sin embargo, él tenía una estrategia igual a la de Fred, la del libro anterior del millonario La Puerta Alado enfocada en la paciencia a lo largo de los años. Él empezó muy joven a ser conserje y desde muy joven, él es un mecánico en Bermut un conserje y mecánico en Bermut y desde muy joven que empezó a ser conserje a tener sus cachuelitos de mecánico para quienes no estén familiarizados con la palabra cachuelos es como que haces un trabajo rápido y te ganas una plata. Este man empezó a ahorrar parte de sus ingresos y los destinaba a inversión y empezó a comprar acciones. Él tenía principalmente acciones en AT&T, General Electric, Procter & Gabby que eran para la época hace 20, 30 años del Google, Amazon, Microsoft de esa época que hoy ya no tiene tantos retornos como esos sino son retornos medio más modestos no es como envidia que se pegó en el año 2024 una subida pero brutal pero estas tres empresas eran como lo llaman normalmente en inversión los blue chips las apuestas seguras y este man Ronald había hecho estas apuestas generalmente. Con un sueldo de conserje con los cachuelitos de mecánico Ronald muere en el año 2014 y a su muerte había generado un patrimonio de 8 millones de dólares. Cuando tú ves el poder del ahorro y las inversiones esto te da muchas de las cuestiones que tú debes entender en torno a varias estrategias que fundamentalmente están desde ir controlando tu ego para no gastar en pendejadas Oye, tranquilo viejo y poder destinar ese dinero que ahorras a invertir y ahí invertir lo que normalmente te dice y me gusta mucho el consejo de Robert Kiyosaki de que invertir no es riesgoso invertir sin saber en qué chucha te estás metiendo eso sí es riesgoso no es ah sí veo que Bitcoin ha subido de 40 mil a 73 mil dólares mete en Bitcoin tienes que analizar el mercado tienes que analizar la tecnología tienes que entender los ciclos de Bitcoin entonces eso es una de las cuestiones muy importantes que siempre te sugiero que las tengas claras ahora uno de los temas que se conjuga muy bien con esto es el libro Nuevo Orden Mundial del Roy Dalio él señala que la economía de los Estados Unidos está yéndose a la Shed porque cumplió el macro ciclo de 150 años del imperio llegas a un punto macro en donde eres la reserva de valor del mundo con tu moneda y de ahí empieza la debacle de gasto cojudo meterte en guerras cojudas polarización extrema de 50-50 el uno contra el otro y llegas al quebranto del orden mundial en este punto según este libro del rey Dalio está por entrar China como el nuevo rey del orden mundial con lo cual hay que ser muy pilas y hay que estar analizando en torno a esto que si es que no tienes experiencia en inversiones es un gran momento para poner a analizar este tema de los macro ciclos en donde va a haber muchas oportunidades y ahí el libro de Ray Dalio del nuevo orden mundial es brillante sobre esto con esto amigos y amigas gracias por su interés en este confeminencias quisiera siempre dejarles esta reflexión de que el pobre no es pobre porque quiere no es que puta pienso y me hago rico hay muchas condiciones materiales que condicionan tu forma de pensar si es que tus papás te pagaron tus estudios si es que no tuviste que trabajar para pagarte tu universidad si es que te dieron comida techo y carro durante tu vida universitaria eres extremadamente privilegiado y vas a tener mucho más sencillo esta cuestión de los libros de los secretos de la mente millonaria pero alguien cuyas condiciones materiales fueron de pobreza fueron de maltrato intrafamiliar desnutrición infantil crónica si ese niño de esas circunstancias de ese joven de esas circunstancias le dices no lee este libro y cambia tu forma de pensar es mucho más cagado porque empezó esta carrera financiera 10 kilómetros antes que tú así hermano de todo si esto es una maratón puede es mucho más complejo y el llamado siempre es a que entendamos estas dinámicas de las personas entendamos estas dinámicas de cómo funciona el mundo y a partir de eso entendamos que el éxito estará en salir adelante todos sin dejar a nadie atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!